Muy buenas tardes chicos, soy Traxumset, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a ver el anuncio del Company of Heroes 3, que aún no he visto nada, y bueno, que es un juego que sé que Chavitarnos le tiene mucho cariño, juego hecho por Relic Entertainment, que yo he jugado, es que no sé si he jugado al 2, al 1 creo que jugué 100%, y no sé si es la gente también que hizo los Dawn of War, de Warhammer, que eso sí que jugué mucho, en plan, les tengo mucho cariño, no sé si más al 1 que al 2 también, y el 3 realmente no lo he probado, pero no sé si lo hizo otra gente o lo hicieron los propios de Relic, pero bueno, creo que ha pasado un poco sin pena ni gloria. Entonces, Company of Heroes, una saga también muy mítica de estrategia en tiempo real, control de divisiones, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y creo que cada juego se ha ambientado en un frente, y por lo que tengo entendido, este va a ser más mediterráneo, vamos a echarle un vistazo al tráiler y vemos todo tranquilamente, aún no lo he visto. Bueno, Relic es de SEGA, como ya sabéis chicos, igual se han dejado la pasta, estaría guapo tío, se han dejado la pasta en este juego, o es cinemático, o es la invasión de... Espera, ¿Italia ocupada por los alemanes o what? Es la batalla de Italia, entonces. Hay muy poco, muy pocos juegos hechos en esto tío. Hay muy, muy pocos juegos hechos en esto tío. En esta batalla en concreta. O sea, han hecho un tráiler en plan cinemático con el propio motor del juego, está bastante guay eso. Tío, la bandera del Reino de Italia me parece muy bonita, sinceramente. Es una bandera que me parece muy bonita tío, sinceramente, creo que este es el escudo de la casa de Saboya. Y obviamente no ponen la bandera nazi, supongo que por temas de comercialización del tráiler en distintos sitios. Tío, me gusta la ambientación, de verdad. O sea, juraría que apenas nadie ha hecho... Ha hecho juegos aquí. En realidad, Italia sí que ya va a estar ocupada por los nazis ahora que lo pienso, ¿no? Hay un momento como el que dicen, mira, Mussolini, deja de tocar los huevos, que eres inútil. Y toman ellos el control, ¿no? Y esto será pues cuando los aliados entran en Italia, que van a saco tío. ¿Entran por Sicilia, si no recuerdo mal? Esta era la operación... La operación Torch, ¿puede ser? Lo tenía que revisar porque hicieron un parche del Hearth Fire on 4 con el nombre de la operación de... De la invasión de las fuerzas aliadas de Italia. O la liberación, como lo queréis ver. Es que juraría que incluso ningún Call of Duty lo han ambientado en esto, tío. En plan el de... Algo que me decepciona a mí un poco es que el de la Segunda Guerra Mundial era el típico frente de... Eso, desembarco de Normandía, tomar ciudades en Francia, ir liberando todo hasta Berlín y tal. París, etcétera, etcétera, ¿no? Que al final quiero decir que es lo más emblemático de la Segunda Guerra Mundial y tal. Pero eso, joder, el Mediterráneo, tío. Se ve guapo el tráiler, tío. Es que no sé hasta qué punto en SEGA manejan mucha pasta, pero... O sea, tienen el género de estrategia bastante bien cubierto entre Relic. Y luego tienen el... La compañía esta de los... ¿Cómo se llama, tío? Los Endless, ¿no? El Endless Space 2 se veía guapísimo, tío. Ya están haciendo un Endless Dungeon o algo así. Y no sé si Amplitude, el de Humankind, también es de SEGA. Ahora que lo pienso. Entonces, joder, SEGA está como muy a tope con el género de la estrategia, ¿eh? Fuera coñas. Ahí está la señora italiana. Muy guapa la cinemática, tío. O sea, al menos a nivel de presentación de... ¿Cómo llamarlo? A nivel de presentación de... De temática. Joder, mola un montón, tío. Porque creo que han cubierto casi todo. En plan, el Frente de las Ardenas lo hicieron. El Frente Oriental lo cubrieron también. Y, por supuesto, lo tipiquísimo de Normandie, etcétera. No sé si Asia lo han cubierto. Igual lo dejan para una expansión. Rollo el Japón-China, etcétera. Tenemos aquí la web. La web en la que nos destacan. El arte está muy guay, tío. El arte está muy, muy chulo. Voy a echarle un vistazo a la web. El tráiler. Supongo que nos animan un poco a meterlo en lista de deseados y tal. Que, claro, Relix, si no recuerdo mal, está colaborando en el desarrollo de Age of Empires 4 también. Creo, eh. No estoy 100% seguro. Pero mola, tío. En plan, ciudades mediterráneas. La red está muy, muy chulo. No sé quiénes serán los artistas. Hay un poco de gameplay aquí. Y así de primeras no lo veo muy distinto del Company of Heroes 2, ¿no? En plan, ¿que no es malo? Campaña, mapa de campaña dinámico. Gameplay, trailer gameplay. What? Claro, es que lo que hemos visto era una cinemática, ¿no? Realmente. ¿Por qué tiene dislikes esto? Tío, es que se ve muy guapo, tío. Es que lo que me gusta de los juegos de Relix, tío, eso que son como escuadrones, no son unidades individuales. Y creo que para representar una guerra queda mucho mejor que eso. Yo que sé, las unidades individuales del Age of Empires, que al final tampoco tienes tantísimas. No me da la sensación de ser un pepino gráfico de todos modos, ¿no? O sea, no está mal para nada. Es que me recuerda, ¿sabéis las miniaturas estas de casas? Es que no sabría escribirlas, tío, pero yo de pequeño hacía, tío. En plan, que hacías como construías casas y tal. En plan, me da la sensación de que es como un... Eso, como un escenario de miniaturas. O yo que sé, como si estuvieras combatiendo con tus Warhammer o algo así. Está chulo, tío. Me malo un montón la ambientación, eh, tío. ¿Recorda algún mapa del Battlefield? No sabría deciros de cuál, tampoco he jugado muchos. Pero juraría que es un mapa en Battlefield 1 que me recuerda bastante a esto. Temáticamente digo, eh. O sea, que las alturas tienen su importancia también. Y hay variedad de escenarios. O sea, se ve guay, tío. Pero se ve en plan un poco, eh... RTS... No, RTS no. En plan, juegos de estos que salen de rol. Pero es en Italia. Es todo en Italia. Y la música mola mogollón. Y luego espero también que la interfaz esté bien, tío. Porque para mí, cuando intenté jugar al Company of Heroes 2, tío. Pero no pude con la interfaz. No pude con la interfaz. Claro, el tema es que yo no pillo aquí, pues... Que de todo lo que estamos viendo puede ser una novedad de gameplay. Ahí, por ejemplo, que se ha destruido un edificio para que ha caído sobre soldados. Igual los ha matado. No sé qué de todo lo que estamos viendo puede ser una novedad de gameplay. Pero tiene pinta de ser muy completo, tío. En plan de que en esta batalla, por ejemplo, parece que hay mar... Hay destrucción de edificios 100%, ¿eh? Hay mar, tierra y aire. Y supongo que luego tienes que combinar un poco todo. El desembarco, el apoyo aéreo, tal. A ver, se ve muy guapo, eh. Se ve muy guapo, tío. Y vamos a estar pendientes de este juego. Lo que no es eso, que como Relic está colaborando en Age of Empires 4, en teoría... Di que sale en nada en Age of Empires 4. Que sale en plan en dos meses, aproximadamente. Pero, no sé, no pensaba que fuesen a anunciar nada hasta que terminasen de hacerlo. De hecho, lo que quería la gente es que Age of Empires 4 lo hiciera a Relic del Tirón. Y lo están haciendo, pues, una colaboración entre un estudio fundado por Microsoft. Y los que hacían los mods y tal. Y luego los están apoyando Relic también. Pero bueno, que se ve muy bien, eh. O sea, no me malinterpretéis. Me voy a echarle un vistazo a la página de Steam también. Que, por cierto, hay ofertas. De los... De los CO. Wow, el 2 a 1 euro. El Company of Heroes 2 a 1 euro. Wow. Vale. Y lo tienes completo por 7 euros. My God. O sea, Dios santo. Esto está muy bien de precio. Y el juego creo que está muy bien. O sea, que... Yo es que el que creo que he jugado es a este, tío. Pero no... Es que no sabría decir ahora. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo a la página de Steam. Dice Preview Pre-Alpha. O sea, puedes jugar ya al juego si quieres. Ah, porque quieren apoyarse mucho en la comunidad para hacer el desarrollo. Y estará disponible para jugarse... A partir del 13 de julio. O sea, ya está disponible, tío. Ya está disponible. Nos dejan jugar un año antes del lanzamiento... Para probar esta alfa gratuita. O sea, lo puedo probar yo si quiero. Vale, jugamos la misión que han enseñado en el trailer, ¿no? Vale, que pueden colaborar. Nuevo mapa de campaña. Podemos jugar con los Estados Unidos y con los británicos. La pausa táctica. Creo que la pausa táctica, si lo entendí bien... Es como que tú le das a pausa y puedes planearlo todo. Y después despausar y que todo vaya a su ritmo. Ya, ahí se ve muy bien. A ver... Play Now. Hay que hacerse una cuenta de Relic. Vale, pues igual me lo descargo, ¿eh? Solo está en inglés. Pues igual me lo descargo y jugamos esta tarde. ¿Qué os parece, chicos? Por probarlo. Pues nada. No sabía que se podía probar. Entonces lo vamos a intentar. Poco más que decir. Muy chulo el juego. Muy chulo. Probablemente gráficamente podría ser un poquito más potente, ¿no? Las cosas como son. Pero a nivel de temática me gusta. A nivel sonoro. Me ha molado mucho también lo que hemos visto. Y luego a ver si las novedades están chulas. Y quiero probar la interfaz, tío. O sea, para mí ahora mismo lo que más me llama la atención es la interfaz. Supongo que esto es el mapa de campaña. ¿Vas a ir capturando sitios? Tiene pintado. Son unidades. No sé muy bien. Pero bueno. Lo veremos. Poco más que decir, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Gracias.